Estamos de regreso aquí en su programa Energía, Combustibles y Más y estamos hablando del tema impacto de la aplicación de la tarifa eléctrica de transición. Lo está desarrollando el ingeniero Bernardo Castellanos, un tema bastante interesante de una aplicación demasiado grande e importante. Este segmento es patrocinado por Next. Te llevamos más lejos y recordamos que es para permitir la diversidad de opiniones y la orientación al consumidor. El ingenierazo José Colón tiene algo que preguntarle al ingeniero Castellanos. Sí, qué bueno. Buenas noches, ingeniero. Es bueno porque a mí me gusta siempre ver todos los ámbitos, todos los escenarios. Ciertamente hay un aumento en los diferentes escalones que tiene la tarifa. Necesario porque en algún momento tenemos que llegar a que se aplique verdaderamente una tarifa técnica. En algún punto hay que tomar la decisión. Yo lo veo así como técnico para que lleguemos a lo que promueve la ley en la electricidad, que esto sea un sistema autosostenible. Pero es interesante también ver que nosotros tenemos la zona de Punta Cana, Verón, Bávaro. Esa zona está concesionada para lo que se llama la empresa CEPEN. ¿Qué pasa? Según los datos que tenemos y que conocemos de la zona, el kilo de energía es uno solo, no está escalonado como está establecido aquí. Y hay zonas en igual condiciones económicas en cuanto a la parte más marginal que hay aquí en la zona céntrica de Santo Domingo. Allá hay zonas parecidas o igual. Y aún así tienen muchos años durante se ha desarrollado esa concesión que tiene CEPEN, esa distribuidora, pagando una energía que no tiene subsidio. Que inclusive el precio del kilo de energía residencial es más alto que el precio más alto cuando uno ya llega a los 701 kilos en la tarifa aquí escalonada. Entonces, ¿qué resulta? A mi entender, creo, y sí hay una diferencia clara y marcada con el servicio energético de esa zona y al que será una distribuidora aquí, que allá sí hay una gestión que por lo menos te garantiza que independientemente del precio que tú pagues por la energía, el tema eléctrico no es un problema. No es un dolor de cabeza. Es eficiente totalmente en todo el sentido de la palabra. Entonces, ¿qué resulta? Ahí me gustaría que el señor Bernardo, con el desarrollo que vaya a hacer de esta parte, ciertamente ese impacto que va a tener en la tarifa, la queja sería pagar ese nivel tarifario pero no tener una gestión eficiente. Eso quizás sea lo más chocante que se tiene. Quería dejar ese comentario, pero que el señor Bernardo ahora hable al respecto. Bien, primero, la tarifa que se está implementando no es la tarifa técnica, sino, como dije al principio... Donde se quiere llegar es a donde se quiere... Sí, no, pero digamos, cuando terminemos en estos 21 trimestres no vamos a terminar en la tarifa técnica, eso es mentira. Lo que vamos a terminar es en una tarifa... O sea, lo que vamos a hacer es terminar la aplicación de la tarifa de transición en donde el valor agregado de distribución va a ser el doble de lo que deberían tener las empresas gestionadas de manera eficiente. O sea, porque simplemente ellos lo que están haciendo es, en vez de aplicar ese ajuste de shock inmediatamente, lo van a ir racionando en 21 trimestres, pero cada trimestre va a ser aumento sobre aumento. Y al final terminaremos, porque el objetivo es concluir en un precio único que es el equivalente a 20 centavos de dólar. Hoy es 20 centavos de dólar, 11.10, dentro de 5 años, cuando se termine esto, si es que se termina, pues si la tasa de cambio está a 80 por 1, entonces será 16 pesos. Entonces, lo que pasa es que se quiere llevar a todo el mundo a 16 pesos o a 20 centavos de dólar, porque el espíritu de esto es que sean los clientes que aporten los recursos financieros para cubrir el déficit operativo de la distribuidora a fruto de su pésima gestión. Ahora bien, con el tema de tarifa único, subsidio cruzado, lo importante, porque hay que diferenciar tarifas de estructura tarifaria. ¿Qué es lo que es la tarifa? Tú tienes que en el sector, en el mercado eléctrico, tú tienes tres, cuatro agentes, generación, tres agentes, generación, transmisión, distribución, comercialización. De esos tres agentes, hay dos que son monopolios naturales, que es la transmisión y la distribución. ¿Qué significa el monopolio natural? Que no hay competencia, nadie puede entrar en un área de concesión a competir con la distribuidora o con la empresa de transmisión. Las distribuidoras tienen monopolios regionales, la transmisión a nivel del país. Entonces, para evitar que los monopolios ejerzan el poder de mercado y abusen de los clientes, el regulador del sistema o de la actividad comercial donde existe ese monopolio, en este caso la superintendencia de electricidad, es que fija los margens de intermediación tanto de la empresa de transmisión como la distribuidora. Eso se llama peaje de transmisión y se llama valor agregado de distribución. Ahora bien, eso, cuando usted habla de tarifa técnica, usted lo fija en base a empresas eficientes, que no lo tenemos ahora y no es lo que esta tarifa está reflejando. Ahora, eso es tarifa técnica. Ahora, estructura talifaria es como yo, en las diferentes estructuras que tengo de tarifa en el mercado eléctrico, en el caso de nosotros tenemos la residencial o baja tensión 1, la comercial o baja tensión 2, y la industrial que es la de medida de tensión que es diaria o horaria. Ahora, ¿cómo usted refleja en esas estructuras tarifarias recuperar el valor agregado de distribución que le da el estudio de tarifa técnica? Si estamos hablando de una tarifa técnica eficiente, para una empresa eficiente, ese valor tiene que estar entre 4 y 5 centavos de dólar. Entonces, usted distribuye esos 4 y 5 centavos de dólar para que al final, las tres estructuras, cuatro estructuras tarifarias que usted tenga, recuperen ese monto. Ahora, usted lo recupera de varias formas, pero vamos a concentrarlo en dos. Una tarifa plana, que es la más sencilla, que es la que existe en Punta Cana Macao, donde todo el mundo paga el mismo precio de kilovatio hora, independientemente de su consumo. O tú tienes el esquema de subsidio cruzado en la tarifa, que existe en el Sistema Eléctrico Nacional, que ha existido desde toda la vida, desde cuando la sede nada más tenía una E, que consiste en que el que más consume paga un precio de energía más caro que el que menos consume. Ese esquema de subsidio cruzado en la tarifa es lo que existe en el impuesto sobre la renta, donde usted tiene que si usted gana más dinero, devenga más salario, usted paga una tasa impositiva mucho mayor que el que gana un salario mucho menor. Ahora, lo que se está aplicando ahora es lo que los economistas llaman una decisión regresiva. ¿Por qué? Porque va a penalizar a los que menos consumen y menos tienen, y favorecer a los que más consumen y menos tienen. Entonces, el problema no es que sea cruzada o plana. El problema es que en su estructura tarifaria usted recupere el valor agregado de distribución. Y al final no importa, como dice, en el orden de los factores no va a tener el producto. O sea, es como si fuera una suma o una multiplicación. No importa cuál número va primero o va después, porque así el resultado es el mismo. Entonces, es lo mismo. No importa que la estructura tarifaria sea cruzada, de subsidio cruzado o sea plana. Ahora bien, lo que se está aplicando ahora penaliza de manera brutal a los menores consumidores, que son los que en el segmento de 300 kilovatios hora o menos, que son la gente que consume básicamente para satisfacer las necesidades básicas en una sociedad de tecnología donde todo lo vuelan a la electricidad, lavadoras, secadoras, televisores, neveras. O sea, usted va hoy día a cualquier barrio pobre y fruto de los dominicanos ausentes, en su gran mayoría, usted va a encontrar en cualquier casa los enceles electrodomésticos elementales básicos, una nevera, un abanico, hasta tienen bombas ladrones. O sea, hay un consumo de electricidad elemental y los 300 kilos más o menos eso es lo que refleja. Entonces, esta tarifa penaliza fuertemente con aumentos en términos porcentuales más altos que lo que consume más de 700 kilos. Y lo podemos ver en el cuadro que publicó la superintendencia de electricidad. Usted tiene, por ejemplo, que para un cliente que consume al mes 100 kilovatios hora, que está pagando hoy día 482 pesos por su tarifa, cuando se aplique este primer escalón de tarifa, porque este es el primer escalón, son 21 escalones y cada uno más empinados hasta llegar a la meta de un precio monómico alrededor de 20 centavos de dólar, va a pagar 507 para un incremento de 25 pesos. Ahora, usted toma el de 1.000, el que consume 1.000 kilos al mes. Ese paga hoy día 11.237 pesos por su consumo de 1.000 y ese es un cliente que obviamente tiene un nivel de ingreso y un nivel de situación económica muy superior al que consume 100 kilos y ese se le va a aumentar a 11.269, un aumento de 32 pesos. Si usted ve los aumentos en términos absolutos, usted dirá, oh, pero el que consume 100 kilovatios hora al mes le están aumentando a 25 pesos y el que consume 1.000 kilovatios hora al mes le están aumentando a 32 pesos. Entonces, esto luce que es racional. Pero usted no puede verlo así, tiene que verlo así. ¿Qué representa 25 pesos para el cliente que consume 100 kilovatios hora al mes con relación a su consumo actual de 482 pesos? Representa cerca de un 6% de incremento. O sea, usted está incrementando un 6% al que consume 100 kilos al mes. Ahora, el que consume 1.000 kilos al mes, los 32 pesos de 11.000 pesos que él paga en la actualidad representa un punto 25%. Entonces, usted está penalizando al que menos tiene y menos puede y está favoreciendo al que más puede y más tiene. Y eso para mí no es justo ni es racional. Ahora bien, para usted, desde mi punto de vista, yo favorezco el subsidio cruzado de la TANESA. Porque ese subsidio cruzado no afecta a las finanzas públicas. Porque el subsidio cruzado lo da, se transfiere de cliente a cliente. El cliente que más consume se lo transfiere al cliente que menos consume. Y a diferencia de lo que el gobierno y los funcionarios del sector eléctrico quieren vender con su intención de que ellos hagan del desmonte del subsidio, pero se quedan en la palabra subsidio y no especifican cuál es el subsidio que están desmontando. Entonces, en el imaginario de la población, que subyace la idea de que están desmontando el subsidio que anualmente el gobierno, a través del presupuesto nacional, transfieren a la distribuidora para cubrir exclusivamente no un problema tarifario, sino un problema de ineficiencia, de pésima gestión, de altas pérdidas, de alto gasto corriente. Eso es lo que cubre el subsidio del gobierno. Entonces, la gente cree que es el subsidio que se va a desmontar. No, el que están desmontando, como se puede apreciar en los cuadros que entregó la Superintendencia y la Auticidad, es el subsidio cruzado de la tarifa, que son los clientes que lo aportan. El que más tiene, el que más puede, paga una tarifa más cara que el que menos tiene y el menos puede. Entonces, eso no afecta a las finanzas públicas. Y sucede que los consumidores, los clientes de la distribuidora que consumen 300 kilos al mes o menos, representan el 90% del universo de los clientes de la distribuidora. Ahora, estamos hablando que si las distribuidoras tienen en números redondos, poco más, poco menos, 2 millones de clientes, usted está afectando con esta medida al 90% de ese universo de clientes, que son 1.800.000 clientes. Si usted lo multiplica por 4, que sean las personas vinculadas a ese cliente, usted está hablando que la tarifa que se pretende implementar ahora de manera escalonada hasta terminar en 21 trimestres con el aumento mayor, va a afectar a 7 millones de personas. En cambio, los que consumen más de 701 kilos al mes solo representan el 5% de la población, perdón, de los clientes, que son 100.000 clientes, que multiplicado por 4, 400.000. Entonces, ¿cuál es la decisión? Perjudicar al gran universo de los clientes de la distribuidora, 7 millones, o 1.800.000, que son 7 millones de personas, y favorecer al universo más pequeño de la distribuidora, que es el 5% de su clientela, 100.000 clientes, 400.000 personas. A mí me parece que eso no es justo ni es razonable. Y mucho menos, y mucho menos, partiendo del hecho del exceso de gasto corriente, del exceso de empleo manilla, de las altas pérdidas que tiene la distribuidora. Entonces, ¿para qué se quiere el aumento? Para que el administrador de DST y el consejo, los miembros del consejo de DST, del consejo unificado, perdón, que cobran en el DST en un mes, cobren un millón de pesos, siendo la distribuidora de peor gestión y de peor indicadores, porque las tres distribuidoras están quebradas, pero la de DST es la que está más quebrada. Entonces, no. Yo soy partidario que primero el gobierno tiene que dar el ejemplo, como hizo el presidente Abinader, que puso el oído en el corazón de la población y decidió no aplicar una reforma tributaria. ¿Y cuál fue la decisión que tomó el presidente Abinader? De manera valiente y de manera inteligente. Yo me voy a ajustar. Vamos a ajustar el presupuesto nacional. Vamos a ajustar los gastos para no penalizar a una sociedad que ya está siendo impactada por situaciones y factores externos de una inflación galopante. Entonces, con usted, aplique esto. Esas pymes, un salón de belleza, un comado, cuando le suba la tariza, ¿qué van a hacer? Se van a atrapasar a los bienes y a los servicios que ellos comercializan y automáticamente van a subir de precio. Entonces, es una espiral inflacionaria. Pero además, además, todo el que ha trabajado en el sector eléctrico sabe, porque así lo demuestra la historia, que cuando usted aumenta la tariza, aumentan las pérdidas, aumentan los fraudes, aumentan las evasiones. ¿Por qué? Porque el sistema de distribución es muy vulnerable, es muy sensible a los fraudes y a los desvíos de consumo de energía. Entonces, usted tiene que la distribuidora tiene el número redondo, alrededor de un millón de usuarios que consumen energía y su consumo no es medido porque no tienen contadores. Esos usuarios que consumen hoy energía y no tienen contadores porque la distribuidora no se lo ha instalado. ¿De quién es la responsabilidad que no tengan contadores? ¿De ellos o de la distribuidora que no hacen su gestión? Esa gente que hoy día consumen y no se les mide su consumo porque la distribuidora no han hecho su gestión eficiente de instalar un contador. Tiene la misma categoría de evasores o de gente que hace fraude que aquel que tiene un contador y hace un gancho para eludir el consumo. Evidentemente que no. Entonces, yo no creo que sea justo en medio de esta situación, sobre todo, y partiendo del hecho que todos los indicadores de gestión de la distribuidora han empeorado en estos 15 meses, medidos a julio, que es el último informe publicado por la distribuidora, no se le puede exigir a la población más sacrificio y sobre todo usted no puede penalizar más al que menos tiene y menos puede, cargándole porcentualmente un aumento mucho mayor que el que más tiene y más puede. Bueno, entendido, ingeniero Castellano, muchísimas gracias por su bastante clara explicación de su opinión, de lo que entiende que va a ser este cambio en la tarifa por aplicar la tarifa técnica. El consumidor entiendo que ha entendido bien esa explicación de su opinión. Muchísimas gracias porque ha sido bastante didáctica. Vámonos a la pausa y cuando regresemos tenemos más.